La décima película de Rápido y Furioso tendrá más protagonismo de los autos y alguna sorpresa. En mayo se estrena Fast X, la penúltima entrega de la saga nacía en 2001 alrededor de las grandes películas de carreras callejeras. Más allá de los autos, podría verse nuevamente a Paul Walker de modo artificial y a Robert Downey Jr. sería el actor que haga un personaje similar a Elon Musk. La saga de Rápido y Furioso comenzó en el año 2001 con una idea y a lo largo de dos décadas fue cambiando. Los autos siempre fueron el nudo de la saga, pero las historias comenzaron a tomar más protagonismo y los desplazaron levemente hasta dejarlos en el papel de ser los vehículos para la nueva argumentación. Se sabe que serán 11 películas, pero la noticia es que ya hay trailer y fecha para la número 10, llamada Fast and Furious X, que entrará a las salas de cines el próximo mes de mayo. Sin embargo, lo que los especialistas aseguran es que dentro de esta nueva película habrá un regreso a las fuentes, donde todo giraba en torno a las carreras callejeras y no tanto a las historias personales. El argumento no se puede cambiar, pero sí darle algunas vueltas interesantes para que esto pueda regresar a su esencia original. Bill Diesel es y seguirá siendo Dominic Toretto, protagonista indiscutido dentro de esta saga tras la muerte de Paul Walker, quien apareció incluso tras su desaparición física en 2013, dentro de la séptima película estrenada en el año 2015 con escenas reales de la grabación en la que hacía su papel de Brian O'Connor y otras posteriores que fueron generadas por efectos CGI. En esta Fast X se suma un nuevo malo de la película, será Jason Momoa, proveniente de Game of Thrones y también de Aquaman, pero aún sin haberse estrenado esta décima entrega, los productores y el propio Bill Diesel han dejado caer que una posible bomba al decir que la película final podría llegar a sumarse Robert Downey Jr., actor encargado de interpretar a Iron Man en las películas del universo Marvel Studios. La llegada de este personaje no solamente remite a todas las películas de Marvel y al posicionamiento que tiene Robert Downey Jr. como actor, sino que también podría encajar perfectamente en cuanto a su personalidad y mentalidad futurista en un personaje de Elon Musk como Mr. Tesla. Aún antes de que se estrene Fast X, la saga de Universal sigue en su camino de mantenerse como una de las más taquilleras de Hollywood de todos los tiempos, ya que desde el año 2001 a la fecha ha recaudado más de 6.500 millones de dólares en todas las salas de cine de todo el mundo. El trailer de esta nueva película, lanzado en el Super Bowl, ya tiene más de 32 millones de visualizaciones con tan solo dos semanas de estreno. La variedad de vehículos envueltos en persecuciones pasa desde los poderosos V8 como el Dodge Charger de Toretto, pero también hay un Porsche, un Lamborghini y hasta un BMW, algunos grandes autos americanos de los años 60 adaptados y hasta una motocicleta, pero la sorpresa es que Paul Walker podría aparecer en esta décima película traído de diversas formas. ¡Suscríbete al canal!